Con la captura de 37 presuntos delincuentes, la Policía Nacional realizó el plan de lucha contra la delincuencia. Durante la primera semana de octubre, entre los arrestados se encuentran individuos vinculados al narcotráfico, homicidio, robos y abastecedores de droga. El periodo que estamos presentando hoy es de lunes 2 al domingo 8 de octubre de 2023. Y en este periodo, la Policía Nacional capturó a 37 delincuentes por delitos de peligrosidad. Uno por narcotráfico, tres por muertes homicidas, 20 por robos con intimidación, asaltos y 13 abastecedores de droga. Las evidencias ocupadas fueron 127 kilogramos de cocaína, 18 libras de marihuana con 237 gramos, una camioneta, tres motocicletas y cuatro armas de fuego. Preso por el delito de tráfico de drogas en el municipio de Rivas, Isidro José Arróliga Méndez, se le ocupó 125 kilos con 161 gramos de cocaína y una camioneta que era utilizada para la transportación de esta droga. Un preso por autor de muerte homicida en Ginotega, la evidencia ocupada es un arma cortopunzante que fue la que utilizó para causar el homicidio de Efraín González Díaz con esta arma ocasionándole la muerte motivado por rencillas personales. Autor de muerte homicida también aquí en el distrito 3 de la ciudad de Managua, Alexander Ezequiel, Jorge Méndez, en perjuicio de José Alejandro Molina Marenco por rencillas personales. Autor de muerte homicida, distrito 6, ciudad de Managua, en perjuicio de Jeffrey Alexey Velázquez Alguera, a quien agredó con un arma cortopunzante, un cuchillo. Esto fue el lunes 4 de octubre y fue a causa de, motivado por el robo, Armando José Hurtado Aguilar ya está a la orden de las autoridades competentes. Preso por robos con intimidación, robo de mayor peligrosidad, el asalto en San Rafael del Sur, distrito 9 de policía, Álvaro Franklin Urbina, José Salinas Bejarano, Winton Salinas Bejarano y Dinora Salinas Bejarano. La evidencia ocupada fueron dos armas cortopunzantes y un teléfono celular propiedad de la víctima a quien estaban asaltando. También por abastecedor de droga, Edwin Antonio García Rodríguez, se le ocupó un kilo con tres gramos de cocaína y dos motocicletas que utilizaba para traficar la droga. Para Noticias 12, Gloria Campos.